Bueno, como siempre, un gusto recibir los jueves cada 15 días a los representantes del Instituto Mexicano del Seguro Social, porque siempre nos vienen a orientar sobre cosas importantes. El día de hoy nos acompaña la doctora Atzinba Díaz Lemus, ella es coordinadora médica en la unidad de medicina familiar número 47 del IMSS aquí en León. Doctora, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación y es un placer estar con todos los televidentes y ustedes. Oiga, se acerca la temporada de frío, hay que tomar ciertas precauciones y ustedes trabajan en esto desde muy pronto, ¿verdad? Así es, de hecho, conforme se va acercando el tiempo de otoño-invierno dentro del Estado, bueno, tenemos que estar previniendo a todas las personas con medidas preventivas para evitar complicaciones que tengan por infecciones o enfermedades. Si yo me cuido, si sigo una serie de pasos, ¿puedo evitar una gripe invernal o eso depende de otras cosas? Claro, ¿no? Sí, es muy importante porque sí lo podemos prevenir, sobre todo porque desde nuestra alimentación, nuestra nutrición y sobre todo el aspecto de cuidarnos. ¿Con qué habría que empezar antes de vacunas y de tomar medicinas? Claro, principalmente sabemos que se van acercando los tiempos de frío, ya en las mañanas y, por ejemplo, también por las tardes empieza a haber mucho frío, entonces necesitamos empezar a cubrirnos. Eso es simplemente algo tan fácil que no lo hacemos generalmente, pues cubrir boca y espalda con una bufanda, con una chamarra, sobre todo los pequeñitos que van a la escuela por las mañanas, que es cuando más el frío se incendia. Son siete de la mañana. Así es, cuando está más intenso el frío, pues una manera tan fácil. ¿Bañarse en la mañana y luego salir al aire fresco es un riesgo? Claro, claro. ¿Es mejor que se bañen en la noche? Así es, de preferencia por los niños, ¿no? Todos los que trabajamos por las mañanas, pues debemos evitar ese cambio brusco de temperatura que mucho hacemos énfasis, pues hay que evitarlo. Salir con un suetercito que se lo quite unos ratos. Así es, cubrir boca y nariz con una bufandita, con una chamarra. En cuanto a alimentación, ¿qué nos ayuda? Claro, la alimentación es primordial. Aquí, dos meses antes de que empiece la temporada de frío, tenemos que estar previniendo con alimentos ricos en vitamina C y vitamina A, como por ejemplo la manzana, la naranja, la guayaba, mandarina, y sobre todo que ahorita son frutas de temporada que están más económicas. Y que están muy ricas. Sí, y ricas también. Creo que unas dos o tres mandarinas al día funcionan muy bien. Se dice que dos piezas, por ejemplo, podemos comer desde una manzana en horarios intermedios y un cítrico con una mandarina, un juguito de naranja. Quien se compra sus cápsulas de vitamina C, pues también que tomen fruta. ¿Ayudan o no ayudan? Sí, claro. Pero esto es bien importante y aquí qué bueno que lo menciona, porque debemos hacerlo dos meses antes de que empiece el periodo, porque después queremos tomarlo ya cuando estamos enfermos. Y que sí nos ayuda, pero no es tanto la prevención. Entonces, sí, dos meses antes nos va a ayudar un poquito más a reforzar las defensas. Cualquier marca comercial. Exacto. Y sobre todo la hidratación. Tenemos en la cobertura, bueno, cuando está haciendo frío, perdemos también líquidos. Y si tenemos algún cuadro. No, pero de todos modos, si no mantenemos nosotros nuestra hidratación, sí podemos en el frío tener vasoconstricción. Y eso también nos ayuda a que nos, ya con un cuadro gripal, por ejemplo, perdemos más. Ahora yo puedo cuidarme, alimentarme, taparme, pero de repente un compañero de ahí de la oficina está enfermo. Y yo me acerco, lo saludo, ¿qué pasa? Claro, aquí sí es bien importante medidas higiénicas. Sí, todas las personas que están enfermas deben de siempre cubrir su boca y su nariz. ¿Por qué? A lo mejor quédate tú casi y no vengas a trabajar. No esparzas los virus. Claro, claro. Y siempre, bueno, debemos de proteger a los demás, efectivamente, pues con un cubrebocas. Y sobre todo, si ya estamos enfermos y estamos teniendo contacto constante con nuestra nariz o boca, tenemos que estar lavándonos las manos. Porque siempre pasa, ¿no? Llegamos a un lugar y saludamos o estornudamos. Y por eso es importante, pues, estar lavándonos. Para los niños en la escuela, pues sí, es un centro de un foco de contagio. Si hay un niño enfermo y sentado, hay ocho horas o seis horas diarias junto a otros compañeritos. Así es, sí. Y algo bien importante que los pequeñitos comparten en ocasiones el refresco, comparten los dulces, etcétera. Pues sí, hay que educar un poquito más ese aspecto en la escuela, ¿no? De no compartir. Y si el pequeñito está enfermo, claro, por protección de él y de los demás, deben de usar sus cubrebocas. Entonces, ahora el extremo de irse a vacunar, cáncer en un extremo y ahora es lo más normal. O sea, ¿me protege la vacuna al 100%? Claro, claro. Pero si así ya no me da gripe, yo escucho gente que se me puse la vacuna y me enfermé peor. Bueno, crea, la vacuna lo que va a hacer es activar o reactivar más bien los anticuerpos que nosotros tengamos. Así de modo que si nosotros tenemos anualmente nuestra cobertura de vacuna, al momento de que entre el virus, bueno, esto va a detectarlo y ya no va a ser la misma sintomatología a alguna persona que definitivamente no tenga la vacuna. Sí hay un factor protector. Por lo menos me da más leve. Así es. Incluso nos llega a prevenir. Y esto lo tenemos que hacer énfasis en los niños menores de 5 años y en los mayores de 60, que son las edades extremas en donde más alta incidencia tenemos infección. Pero si un adulto, digo, como yo, alguien se quiere ir a vacunar, ¿puede hacerlo? ¿No sale sobrando? Todos debemos de hacerlo. Ahorita todas las instituciones de salud, salubridad, ISTE, seguro social, todos debemos de protegernos. Y ahorita está la campaña, pues, va a empezar lo de influenza. Entonces, los invito a todos para que acudan a que nos apliquen la vacuna. Ahora, ¿cómo está el tema de la influenza? ¿Ya no es un riesgo en México esto después del susto que nos pegaron? Sí, estuvo muy fuerte, estuvo muy fuerte esta infección. O sea, ahorita no tenemos tanto el problema de epidemios que se haya agrandado, pero sí tenemos que mencionarlo. Hay casos. La alerta siempre está presente. O sea, debemos de tenerla alerta siempre. ¿Por qué? Porque sí se pueden dar casos, y sobre todo en estas etapas así, no debemos de dejarla. O sea, si yo tengo una gripa que ya está más o menos fuerte, lo mejor es que vaya al médico, no me ande tomando unos chochos ahí nada más. Claro, no debemos de automedicarnos, eso es un consejo para todas las personas, porque podemos cubrir un cuadro que realmente sea una complicación, sea un caso grave, o no damos específicamente el tratamiento que requerimos. Aquí los especialistas, bueno, ellos nos dirán, ¿qué tratamiento deben de seguir y cuál? Porque sí nos ha pasado que las mamás frecuentemente automedican al pequeñito y no es el tratamiento que requiere. Y eso puede ser que complique más al pequeñito o incluso a las personas o que de plano no les sirva nada, ¿verdad? Los síntomas de la influenza en particular, ¿en qué se diferencian del resfriado común? ¿Cómo puedo darme cuenta de que no es una gripa común? Claro, la presencia de dificultad para respirar es el dato pivote que ahorita nos da. ¿Es dolor de pecho o es garganta? Así es, nos da problemas para respirar. Ambas, cuadro gripal simple hasta una influenza, nos pueden dar fiebre intensa, también datos de dificultad para respirar, pero ya influenza es una dificultad severa. Entonces, sí es importante los datos de alarma, cualquier persona que presente fiebre, datos de dificultad para respirar, tos constante o que haga que se ahogue casi el paciente, que tengamos también sudoración fría, constante. ¿Temperatura cómo se comporta el cuadro? Sí, arriba de 39, 38, 39 grados inmediato. Sí, 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 que sea cuadro. Debemos de acudir. ¿Tener un termómetro en casa es importante? Es importante, sobre todo cuando hay niñitos. ¿Porque se estamos tocando nada más? Sí, cuando hay niños siempre debemos de tener un termómetro en casa. Así vamos a cuantificar la fiebre y vamos a saber inmediatamente. Por ende, es una urgencia verdadera y tenemos que llevarla a una clínica o a algún médico. Nunca debemos dejar el pequeñito con fiebre sin ninguna atención. Entonces, esos son los datos de alarma por los cuales tenemos que acudir de inmediato a un médico. Si es derecho a vientre del IMSS, pues en el TNP. Adelante, sí, claro. En el TNP, 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 en el TNP. Si hay dificultad para respirar, créanme que lo reciben de inmediato. Esas son urgencias verdaderas y no podemos detenerla. Doctora, muchísimas gracias. Al contrario, es un placer haber estado con ustedes y con todos sus televidentes. Por compartir esta información, la doctora Atzimba Díaz-Lemos, Coordinadora Médica de la Unidad Médica Familiar 47 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Continuamos, hoy tenemos muchas entrevistas. Gracias.